La gente busca la entidad como el referente y justamente en nuestro trabajo hemos encontrado un eslogan que nos representa, que es su confianza es nuestro compromiso. El pasajero muchas veces tiene todas las redes disponibles, pero por otro lado siempre tiene la incertidumbre de que lo que esté del otro lado de la pantalla sea real, ¿no? Entonces, físicamente presentándose en la mutual, asesorándose por nosotros y logrando entender y hacer empatía con el pasajero, podemos captar su necesidad y sus fantasías y sus gustos a la hora de decidir un viaje. Es por eso que es importante que una entidad que tiene un fin social pueda tener ese espacio para atender al pasajero y poder brindarle el asesoramiento que él necesita. Otra de las cosas que puedo decir es que todas las ideas son potables, hay que llevarlas a cabo. Hemos hecho salidas de teatro también, donde el asociado tuvo la oportunidad de disfrutar una obra de cartelera, la pagó en cuotas. Hemos también incursionado en nuestro diario, que es la forma de llegar al asociado, con una página exclusiva para ellos, donde bajo el título Noticias de Viajeros, contamos sus experiencias en el destino. Noticias de Viajeros Noticias de Viajeros